Resurgimiento Quien respire se da, no da Así que corramos hacia la zona segura Vivan y sus compañeros avanzados Volverán Cualquier acción que les haga ganar puntos Los hará volver antes Cazar o ser cazados ¿Qué será? Pero no hay nadie UAB enemigo activo Ok señores, lo he dado Marcando vendedor Cero efectivo por ahí UAB enemigo activo 1-1 entrega de armamento Perdón Ente Fue uno por aquí Estoy tras el enemigo UAB enemigo activo Lanzando una de fragmentación Acá, acá, acá Muerto Vamos por aquel, vamos por aquel Aquí arriba Estoy tras el enemigo De una vez, de una vez Lo tienes atrás, alguien lo tiene atrás El enemigo entrando en el área No, no No, no Está ahí Está alá, está alá, está alá malvido Delice para allá Mierda, pero con fuego intenso Viene cayendo uno, viene cayendo uno Bien, 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 bien Está atrás, está atrás, de nosotras Está atrás, atrás ¿Dónde está? Márcalo Recupera a Luis Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Coño, que ha rehecho Está ahí, está ahí, está ahí Marico, pero... No, marico, yo estaba buscando un chaleco Lo que pasa es que no tenía nada, ¿verdad? Luis, ¿estás hablando? Yo te escucho un coño Ve a un paquete de ayudas ¡Vámonos! Resurgiendo, ve por la venganza Aparecen muy... ¡Hice contacto! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Alvente, ¿para cuál? Último bombe, ¿para cuál? Objetivo de recompensa marcado A matar Objetivo de recompensa abatido Bien Coño, no lo pude matar Bastardo Vamos hacia atrás de aquí Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es de arriba? ¿Quién es de arriba? A la izquierda, tú y atrás, 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 atrás ¡Ah! 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 ¡Qué absurdo, marico! ¡Ah! ¡Ah, sí, con la vitamina, esa cualquiera! Los mercenarios tienen un partero para descargar sus reservas de vestido ¡Tal vez podamos encontrarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los refuerzos están en camino! ¡No! ¡No, marico! ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes ahí? ¿Qué tipo detectado? ¡Carca! ¡No, no, no, no! ¡Vete para la torre! ¡No, joder, ya caí, marico! ¡Caí en la boca al lobo! ¡No! ¿Me entiendes? ¡Luis, Luis, ahí! ¡Ah! ¡Lo de frente, ahí! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, puta madre! ¡No, mamá! ¡Mamá, cuevo, mamá, cuevo! ¡Ah, hijo de puta! ¡Imbécil fui, marico! ¡Ah! ¡Aquí, marico! ¡Aquí, marico! ¡Localicé un contrato de camionero! ¡No, me la escucho! ¡Legando! ¡Haz que significado! ¡Diene que ir a la guay, casa! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Sólo quedan 25! ¡Caja de suministros identificada! ¡Marcando su ubicación! Tiro caja de bala por aquí, ¿pa' qué? ¡Y tiro caja de... ¡Mierda, no! ¡Caja de mierda! ¡Claro, de una vez, pa' qué! ¡Tara el chery, ni pa' vaina! ¡Mira, que está muy cerca! Mira, volvemos a comprarlo, ¿no? ¡Claro! ¡Y del contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡J joining esos encontramos! ¡Vamos todos a la zona segura! ¡Estamos relajados! Ya, a ver si vengo en una tienda de esas portátiles. ¡Encontramos todas las cajas! ¡Genial! Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. ¡UAV enemigo activo! ¡Que alguien tome ese blindaje! El destino se ha encontrado. ¡Vamos por el siguiente! Deberíamos subir hasta aquí, marido. Encontremos mejor área. Al techo, eh. Sí. Lo voy subiendo al techo. Si tiene una tienda, marido, compré... ...máscara. No, no la he encontrado, marido. Que hay una máscara. Búsqueda completa, regreso de base. Se acerca el gas. Yo ya tengo y tengo un ataque de agrio. Yo no entiendo nada de eso. Costos ajustados en las estaciones de subidos. ¡Vamos para esta tienda! ¡Espera, rápido! ¡De una vez! Los tres, los franches. Dale, dale, dale. ¡Epa! Tengo una aquí conmigo. El enemigo viene hacia aquí. ¡Esta joda! ¡Qué desgracia! ¿Eso qué pasó? Tratada, atrás del otro lado. Coño de la madre. ¡Vamos! ¿Lo mataste? Sí. Para que esta arma es criminal, ¿viste? El fusil aquí. ¿Cuál? Esa que marqué. Llegame para cañar. ¿Qué es? Voy, voy, voy. ¿Alguien necesita esto? No, no, no. ¿Qué es? La situación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos permite. Aquí hay un poco de blindaje. Mira, dale esa mina y ponganla, marico. Siempre hace falta. ¡Se está avanzando! Vale, ahí tienes. Aquí hay un poco de blindaje corporal. Vamos a comprarlo abajo, pues. Ya lo tengo, ya lo tengo. Dale, dale. Dale, dale. Lo que sería bueno comprar sería un A-B y ataque. Sí, sí. Ahorita vamos, ya vamos. Y se está perfecto. Posiles en el área. Solicito reconocimiento aéreo inmediato. Con referencia y de autorreanimación. La muerte delante lo vieron, ¿no? En la tracha. En la tracha. Salí de la tracha. No hay segundas oportunidades Resurgimiento desactivado Estoy tranquilo Regresamos para reabastecernos Ah bueno Ah bueno Ajá señores, para acá adentro Punto azul Ahí está cundida gente Sí marico, pues la mejor posición Bueno Vámonos, Capitano Venimos para atrás de vez en cuando Subimos, subimos al segundo piso Nos quedamos ahí atrincharados No, no, de hecho todavía no Hay mucha gente vivo todavía Si pueden poner minas sería bueno Ahí está UAB enemigo activo Quédense, quédense Ah amigo, y entonces parece que es la 11 de abril Bueno Una se está aproximando No parecen muy amigables Dice contacto Salma gente por detrás Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Cuidado Abrieron una puerta Fija, 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 fija Fija, fija, fija Fija, fija Vale, está para acá, marido Estén para acá Fija, fija, fija Estoy andando Ok, señores Conmigo Tengo, tengo, tengo tiro línea Tengo tiro línea Tengo tiro línea Nos van a echar el techo de edificio Punto azul ¿Qué punto de reunión? ¿Qué tipo de cercano? Ataque aéreo, cuidado Tira al lado, pacor, tira al lado Sí, sí, sí Vete, vete, vete Maldita sea Vete, vete, vete Vete, 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 vete Cuidado por eso Coño, me quedé sin balas Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, Luis, sigue Ahí viene el gas Coño, no soy ningún más perro Sigue, Luis, sigue, sigue, sigue Véalo, Pascual, sigue, corre Intenta subir a los techos Intenta subir a los techos Tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Placa, placa, placa Tírate, tírate, tírate Sube por ahí, sube por ahí Placa, placa, placa Placa, placa, placa Techo, techo, techo Cuidado con la tienda Que puede revivir a sus amigos Tírate, 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 tírate Tienes que ir, tienes que ir hacia la tienda Qué buena Qué buena, qué buena Como una sabandija, conciéndose. Luis se pone nervioso porque se queda callado. Coño, coño, de último, de último y con la mirada de ustedes.